Alejandra Rubio contesta a Jorge Javier Vázquez por el ataque a María Teresa Campos. Alejandra Rubio intenta no echar más leña al fuego al ser preguntada por la polémica de Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos. María Teresa Campos se sentó el pasado sábado en el De Luz para dar respuesta a las polémicas que rodean a todas las campos, sin embargo, ésta solo quiso hablar de la que hace referencia a Edmundo Arrocet. Ninguneó a Jorge Javier Vázquez y no contestó a ninguna pregunta. Es más, faltó al respeto al presentador, una actitud que la dejó en muy mal lugar. En Sálvame repasaron la entrevista y todos se posicionaron a favor del comunicador. Jorge Javier Vázquez era el único que prefirió guardar silencio, pero el pasado martes decidió hablar alto y claro y asegurar que rompe con todo tipo de relación con las campos. Si yo me guiara por ser una persona táctica y cerebral, me llegaría para siempre porque lo que vivimos el sábado fue a una persona que luchó durante una entrevista y perdió de una manera estrepitosa y muchas veces bochornosa, dijo Vázquez sobre el propio papel con el que le tocó lidiar. Lo pasé muy mal porque pudo, porque puede entender que un entrevistado te lo ponga complicado, pero no puede entender que te lo haga una persona a la que conoces desde hace 20 años, una persona a la que has protegido, una persona a la que tenía muchísimo afecto, te he admirado y quería. Contó Jorge Javier Vázquez sobre la relación de María Teresa Campos en el pasado. Yo pude llegar a entender que precisamente ella me pusiera las cosas tan complicadas y de una manera tan sucia. Creo que no me lo merezco, concluyó. Ella sabe lo que es un programa de televisión. He hablado muchísimas horas por teléfono con ella. Nos hemos desahogado los dos y precisamente lo que pasó el sábado no me cabe en la cabeza que me lo hiciera a mí. Entiendo que puedo recibir críticas por mi trabajo, pero no puedo pasar si viene de una persona que conozco desde hace 20 años y me dice que me quiere y me hace lo que ella hizo. Se explicó el presentador dirigiéndose a los espectadores. Lo peor para él fue la llamada que recibió de su madre a las 3 de la madrugada. Jamás la he escuchado hablar con un tono de voz tan entrecortado, preocupado e indignado. Dijo describiendo ese momento. Su primera pregunta fue ¿Estás bien? Acababa de salir de una entrevista que para mí fue un shock. Y mi madre me dijo Si la llego a tener delante no sé lo que la hago. No sabes cómo están tus hermanas. ¿Cómo se repara que te haga eso una persona que conoces desde hace 20 años? Pese un domingo fatal, porque se me cayó una venda de los ojos, eché en falta una llamada de Trelu y Carmen, diciendo que lo sentían. Eso, ese silencio me pareció ofensivo porque ellas no son su madre. Pero una llamada suya me hubiera reconfortado. Unas duras y educadas palabras que de momento solo han tenido contestación por parte de Alejandra Rubio. La pequeña del clan ha hecho unas declaraciones a Europa Express. Aunque la nieta de María Teresa Campos no ha querido meter más leña al fuego y sí cree que se ha pasado un poco con su abuela. Madre mía, bueno, es que no voy a contestar a eso. Contesta a la reportera. Respecto a María Teresa, la ha visto muy bien y ha decidido cortar la entrevista. Esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.